Bienvenidos una vez más queridos amigos a un nuevo capítulo del subprograma favorito Metal Chef Chile por supuesto presentando grandes bandas y grandes recetas en compañía de estos ricos patrocinadores como son Grupo El Tobar, Especialdictures.com.br y todas las personas que quieran llegar acá o no Isidora, ¿Cómo estás? ¡Hola! No te quedas contenta porque se están acabando las vacaciones ¡Qué gracioso! Y tendrás que volver al colegio nuevamente y pasar a todos de nuevo. Como de nuevo, si ya pasaste una vez tú a no ser que repito. No, 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 no. Ya, ¿viste? Pero bien, saliste a artes y todas estas cosas. Sí. Y comiste rico también. También. Seguimos con muy rico, hoy día vamos a ver una receta simple, sencilla, y vamos a estar presentando una gran banda del sur de Chile, llamada Sanguinius Terra. Sanguinius Terra Isidora es una banda de Chillán, formada en el año 2008, o sea, tú tenías dos años cuando esta banda se originó, y meto a los sonidos clásicos del Power of Meal, melodías con pianos, lo que nos hace recordar a bandas como Rhapsody, Warcry, porque cantan en español, y me damos un blog, e incluso Babo 2, pero no gusta para nada esa banda, pero sí te hace recordar un poco esa banda, y sorprende la calidad, los sonidos muy buenos, y la ejecución, tiene un tema maravilloso, que es el último tema que se llama Senda de la Dios, que es un gran olor a la caída, la cabeza, es una balada muy hermosa, que yo creo que tú deberías escuchar, y como te digo, si tú al momento de escucharte, te puedes imaginar Guerras Fantásticas, el Tercero Horadillo, o Viajando en Falcón, el Terce y el Fin, no sé, te puedes imaginar muchas cosas, de verdad, me gustó mucho Sanguinius Terra Isidora, Power Metal, rudo, se siente mucha radio, las mujeres sin letras, de verdad, una banda, que este disco es del año 2015, 2016, yo lo están promocionando, y de hecho yo, en este momento, están trabajando una web serie, también hablo un poco de cómo se grabó todo este cuento de este disco, llamado Tierra Ansiada, es de Warpods, así que, ¿qué te parece? ¿Sacar? Sí, lo vamos a escuchar mientras yo esté cocinando, esta rica receta, casera, muy casera, una de mis favoritas de cuando la niñe, al estilo de Mega Chefs, terminando grabando. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que vean, como siempre, yo acá, esperando lo también del verano, pero, hoy vamos a comer unas ricas croquetas de carne, ¿queréis querido ver los ingredientes? Para esta preparación, vamos a utilizar, medio kilo de carne molida, un cuarto de cebolla picada, cuatro huevos, un diente de ajo, perejil, harina, pan rallado, sal y pimienta. Queridos amigos y amigas, por supuesto, las croquetas, para mí, son una de las cosas más caseras, más tradicionales y una de mis comidas favoritas, que siempre me gusta hacer de atún o de carne, en este caso. ¿Por qué croquetas y no hamburguesas? Porque debemos hablar crocancia. Ah, inteligente. Creo que por eso, en eso sí hay diferencia, en verdad, nunca he tenido claro, estuve investigando por qué croquetas, hamburguesas, otros le dicen fritos, entonces, yo creo que es por el tema de la crocancia. ¿Y cómo le damos la crocancia? Se lo explico al vídeo. Lo primero que haremos, queridos amigos, es tomar la cebolla y le vamos a tomar solamente la mitad de la mitad de la cebolla, o sea, un cuarto de cebolla y le vamos a llegar muy fino, al igual que el ajo. Y estas lo vamos a sofreír un poco, porque llegar y poniendo crudo, cuando estemos haciendo la fritura, yo creo que va a quedar un poco pesado. Entonces, mejor primero trabajémoslo antes, una pequeña sofreída para nuestro cebolla y ajo. Luego de eso, la carne la vamos a restar con uno de los huevos que tenemos acá. Lo vamos a, si queremos, lo podemos echar al batido, o si bien, ya lo tiramos y empezamos a revolver. Vamos a echar el perejil, por supuesto, un pinter. Vamos a condimentar con sal y pimienta. Y, una vez que tengamos todo esto listo, vamos a juntarlo con la cebolla y el ajo que ya tenemos sofrito. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Unas pequeñas, tipo albóndigas, o redondelas, o te quedo fricandelas, que llaman albóndelas. Uy, si ustedes tienen un molde para hacer hamburguesas, también lo pueden ocupar ahí y le sacan el exceso, obviamente. Bueno, yo como tengo ese aro que les mostré la otra vez, cuando hice la pasta frita, yo voy a ocupar eso para hacer, digamos, nuestras redondelas y queden perfectas. Luego de eso, una vez que lo tengamos bien aplanado, lo vamos a pasar por harina. Da lo mismo si tiene o no tiene polvo de horner, pero lo vamos a pasar por harina. Y luego de pasarlo por harina, lo vamos a meter al huevo. Al huevo. Al huevo batido que tenemos preservado por acá. Y luego de eso, al pan rallado. Y una vez que lo tengamos listo, tenemos dos opciones. Lo metemos al refrigerador por una hora, o llegamos y lo ponemos directamente a la fritura, como ustedes quieran. Yo lo voy a dejar un ratito en el congelador, simplemente para acelerar el proceso. Y les recomiendo que ocupen una espumadera para echarlo al aceite, no se vayan a quemar, a veces no se las da de valiente, que siguen. El aceite bajo, siempre el aceite bajo. Y una vez que ya nos demos cuenta que nuestras fricatreras están tomando un color dorado, le subimos un poco la llama, y ahí vamos a lograr el dorado perfecto. Que es la misma técnica que yo ocupo para hacer los palos fritos. De hecho, podríamos hacerle la pasta más frita. O quizás con esta rama mostigrana de Mickey, ahí vamos. Así que sin más, chiquillos, yo voy a abrir una de estas latitas doble y para el tamaño de brebajes. Vamos a ver. Una de mis favoritas, cada vez que voy a plug, no es tomar. Tira rosa vacío, chico, ¿verdad? Oh, maravilloso. Oh, no, sorry, pero... Mmm. Mmm. La cago. Así que, chiquillos, vamos allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos listas nuestras croquetas, fritos, fricandelas, como quieran llamarlas, de carne, carne molida. El tema de meterlo en el refrigerador es netamente para que se compacten un poco más y sea más... Me conocen donde salmen cuando estén en la fritura, ¿cachai? Siempre recuerden que el aceite tiene que estar hirviendo, pero allá más baja, porque si no se les va a dorar por fuera y no va a quedar cocida por dentro. Y la carne molida, si bien se puede comer cruda, con sal, es recomendable que esté bien cocida al momento de comerla. Recuerden seguir escuchando a Sanguinius Terra, gran banda del suelo chile, Chiyang, Power Metal, Al Hueso, tiene canciones muy emotivas, unos pianos maravillosos, así que felicito a los chiquillos y les agradezco que me hayan hecho llegar este disco y también les pido disculpas por haberme demorado tanto en haber grabado y ya habló con todo. ¿Cierto, Isidora? Sí, con todo si no va a querer. Con todo si no va a querer. ¿Tú tienes hambre, cierto? Sí, tengo que estar. Entonces puedes comer, no más. ¿Señor? Sí. Yo le voy a poner un poquito de juguito de limón. Recién exprimido. Y me encanta el limón. Así que chiquillos, animen a hacer esta receta porque en verdad... Y a mí me gusta la carne. Son cosas tradicionales que no se pueden perder. Hay que ponerle ketchup, mostaza. Es muy divertido. Claro. Perdónenme, pero es que de verdad vale la pena. Con limón, de verdad, le da un toque bacán. Es más. Yo el huevo al batido le he hecho limón. Cubo de limón. En su caso, aquí tiene un poquito más frugiente también. Chiquillos, nos vemos pronto en el próximo capítulo. Bandas queridas, estamos abiertos a recibir más material. Compartan el video, por favor. Suscríbanse, denle like si les gusta. Recomiéndenos con la gente que les gusta la cocina. También con la gente que les gusta el metal y el rock chileno. Nosotros vamos a estar siempre para los pechos. Sin las sorpresas, pronto, en las noticias mías. O solamente en el stand-up, en más cosas también. Sí, ahora en TikTok. En TikTok. Cambié el teléfono y ni siquiera instalabas a cuestión de no. Pero a mí me da, no sé por qué. Cuando me di cuenta que lo supo, fue como... Mi papá en TikTok, ni siquiera sabía grabar un video. Oye, ya supongo que te levantas las manos. Ya, no sale con la hoja llena. Chiquillos, salud y aguanta el metal. Vamos a ver. No sale con la hoja llena. En el que te... No sale con la hoja llena. Ok. Gracias.